En el Instituto Adventista de Santa Fe estamos convencidos que la obra de Dios no para y nosotros estamos muy felices por esto que estamos viviendo porque estamos viviendo cosas hermosas en la escuela un montón de chicos están tomando decisiones por Jesús y bueno hoy en especial tenemos la bendición de que una maestra mamá de la escuela tomó la decisión de bautizarse y para nosotros es una alegría enorme es una fiesta espiritual las cosas espirituales se edicionan espiritualmente la única forma que uno puede entender lo que está pasando acá en el IAFE es entendiendo lo que la palabra de Dios nos pidió lo que la palabra de Dios nos enseñó acerca del verdadero bautismo y es por eso que Pamela y tantos otros chicos han tomado la decisión de bautizarse y entregar sus vidas al Señor Jesús nos mandó en Mateo capítulo 3 versículo 15 que tenemos que bautizarnos él mismo se bautizó y cuando Juan el bautista le dijo no 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 me bautices yo tengo que ser bautizado por vos Jesús le dijo no 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 deja porque esto es lo que el Padre nos pidió este fue el mandato del Señor y Jesús después cuando se fue al cielo él dijo hagan esto y bauticen a las personas discípulenlas entonces el Señor nos mandó que nosotros hagamos esta misión y eso es lo que queremos cumplir acá en el IAFE mi nombre es Pamela Díaz soy de un pueblo cerca de San Javier se llama La Brava en el 2016 por motivos familiares con mi pareja nos vinimos a Santa Fe y él es adventista de familia adventista por lo tanto empecé a conocer la educación adventista porque traje a mi hija a la escuela tengo tres hijos y actualmente dos vienen al IAFE soy docente en el IAFE de segundo grado contenta porque es un grupo hermoso hay unos alumnos increíbles que te transmiten fe te transmiten confianza y amor que eso es algo que todos los días necesitamos en la vida hace dos años me pasó algo personal que cuando estuve de rodillas frente a Dios yo dije Dios quiero entregarte mi vida y que que hagas de mi vida lo que mejor te parezca y la escuela que es un centro de contención yo lo hacía una red familiar me ha ayudado a salir adelante tanto en lo personal como en lo académico me han dado la mano en momentos cuando yo más lo necesitaba y Dios nunca te deja solo nunca siempre es gasto en un momento el año pasado 2022 ella me dice cape me gustaría estudiar la biblia y yo le dije por supuesto para me arranquemos y me dice sabes que yo hace nueve años vengo estudiando la biblia y vengo retrasando mi decisión de entregarme al señor le digo qué pasó y lo que pasa que muchos problemas en la vida siempre que empiezo a estudiar la biblia vienen problemas a mi vida y mientras que íbamos dialogando yo le dije en un momento para mí problemas en la vida siempre vamos a tener estudiando la biblia o no estudiándola entonces porque no le das una oportunidad a dios y confías de que el señor tal vez tiene un propósito enorme para tu vida y el diablo pone trabas en tu camino tal es así que ella se convenció y comenzamos a estudiar la biblia un año entero estuvimos empezamos a estudiar la parte de tomar la decisión y me quiero bautizar dice bueno avancemos avancemos y me pareció excelente porque aparte de enseñar valores en el aula uno también es ejemplo a seguir y qué mejor que darles el ejemplo a ellos a mis hijos que están en el IASFE enseñarles que la mejor decisión que uno puede tener es entregarle la vida a dios y qué mejor que poder guiar a tus hijos a tus alumnos al cielo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como lo dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Creemos que es de suma importancia aplicar y enseñar estos principios para ser buenos ciudadanos y también para prepararnos para el reino de los cielos. Cada año fomentamos a partir de semanas de oración, de visitas de pastores, de psicólogos, de profesionales. Fomentamos en todos los chicos que puedan crecer como personas de bien. Yo quiero ir al cielo cuando Jesús vuelva y quiero que mis hijos vayan conmigo, entonces tenemos que ser bautizados para ser salvos. Prepararse para cuando Jesús vuelva porque cuando Jesús vuelva nuestros hijos tienen que estar preparados. La educación adventista es mucho más que enseñanza por esto. Esto es emocionante. Ver personas entregar su vida a Jesús es lo más lindo que le puede pasar a una persona, a un pastor. En la vida vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. Más aquellos que estamos queriendo seguir al Señor en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero Él dijo confíen porque yo he vencido al mundo. Por eso es que queremos también como escuela seguir haciendo un llamado. Esto no para. Y nosotros sentimos ese llamado de Dios de poder invitarte para que vos también puedas tomar tu decisión de bautismo y entregar tu corazón al Señor y prepararte para el reino de los cielos. Qué gran bendición es la educación adventista. Como viste en este testimonio, el propósito principal de nuestra escuela es que todos puedan conocer a Jesús, los alumnos, su familia, el personal que aquí trabaja, y de esa forma seguirlo a Él. Como dice en la palabra de Dios en el libro de San Juan, en capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.